¡Hola mis chulas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas, no se olviden suscribirse, tocando el oficito que está aquí o aquí para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Este video va a ser un video, como siempre, siempre lo digo, pero es un video que me han pedido muchísimo y es el tour de mi oficina, de mi esquinita, de mi nidito de amor, porque aquí es un de trabajo donde pienso en todos los videos que quiero hacer y quiero compartir con ustedes todas las cositas que tengo que siento que a mí me inspiran para querer trabajar o querer estar haciendo lo que yo hago porque yo estoy loquita y siento que necesito cosas chulas para que me inspiren, así que quiero compartir con ustedes. Hay que empezar para no hacer este video súper súper mega largo, así que si quieren ver el chisme que hay aquí en mi oficina siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar. Ok mis chulas, hay que empezar. Lo primero que voy a hablar es de mi pared y esta pared la decoré y hice un video totalmente dedicado a eso, así que si lo quieren ver les voy a dejar el link acá abajito y les enseño cómo pueden hacer mi venadito, dónde encontré las fotos, los cuadros y todo. Pero bueno, hay que empezar. Primero lo que hice, busqué fotos que tuvieran toquecitos de rosa porque rosa ha sido un color que para mí siento que, si alguien me puede decir, descríbete en un color y sería el color rosa porque siento que el color rosa es feliz, vibrante, es por eso que ven tanto el color rosa aquí en mi oficina pero es por eso que cada foto, casi cada foto tiene un toque del color rosa. Este cuadro aquí tiene un quote que dice She believed she could, so she did que significa, ella creó en sí misma que podía y lo hizo. Y siento que esto es algo que vive muy fuerte en mi corazón porque todo lo que yo he cumplido, todos mis sueños me ha tomado muchísimo tiempo eso no fue algo que pasó de un día a otro. En el principio de todo esto, yo encontré esto un día y me propuse que, y todo lo que yo quería hacer lo iba a lograr y es por eso que decidí tener esta aquí para cuando estoy sentada y tenga esos días, siempre vea esto y recuerde que si yo, si yo, si yo pienso que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Así que es esto, una cruz porque obvio Dios es una gran, gran parte de mi vida. Esta niña, no sé por qué me gustó muchísimo esto, pero las flores me gustaron que eran rosas y que las tenía en sus ojos. Y aquí tengo mi venadito, que en el video les enseñé cómo lo pueden hacer con su corona de flores rosa. El venado decidí hacerlo dorado porque a mí me encanta el dorado y van a ver muchos troquecitos dorados. Y este es el unicorn, este aquí que dice, mis raíces viven aquí y es México. Ya saben que yo soy súper, 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 estoy súper orgullosa de ser mexicana. Soy nacida en Estados Unidos, yo sé que muchos de ustedes me han preguntado, soy nacida aquí pero mis papás son de México, así que para mí mis raíces viven aquí en México y tiene un corazoncito en el estado de Jalisco porque es de ahí donde son mis papás. Es un cuadrito que dice felicidad, happiness y me gustó todos los colores. Y este aquí dice, atrévete a soñar grande. Y siento que es súper importante tener nuestros sueños y soñar y soñar y soñar y nunca parar de soñar porque todo lo que nosotros queremos lo podemos lograr mientras que tengamos fe y mientras que trabajemos mucho. Así que de sí tener eso, todos estos tienen un significado grande y espero que los escogí a uno, cada uno de estos. Y eso es lo que hay en mi pared. Ahora les voy a enseñar lo que hay encima de mi escritorio, pero antes de eso quiero compartir con ustedes mi silla. Si me siguen por un buen tiempo, entonces vieron cuando el beboncito me compró esta silla, pero si no, les voy a dejar el vlog acá abajito para que lo vean. Esta me la compró en Home Goods y desde el momento que la vi me enamoré por completo y compré este como, ¿cómo se dice? Este como hermanita, no sé, azul. Y esta se me hace que la compré en Ross o Home Goods, no me acuerdo. Pero ahora vamos a empezar con lo que hay encima de mi escritorio. Ok mis chulas, so lo primero que les voy a enseñar es lo que tengo aquí en este como platito. Y este lo compré, no me recuerdo dónde, pero lo pinté dorado. Y aquí tengo como un, ¿cómo se llama esto? Como un cajoncito. No sé cómo llamar esto, pero me lo regaló mi hermana y dice Abre tus sueños y explora tu nueva realidad. Y me lo regaló mi hermana, así que es por eso que lo tengo aquí en mi escritorio. Y adentro solo tengo estas como banderitas que las puedo poner como en un, este de corcho, pero no tengo así que las uso aquí de decoración. Oh my goodness, se me quedó. Ok. Y aquí tengo lo que se llama el washi tape, solo para decorar. Ah, no, ahorita no lo estoy usando. Y aquí tengo mis, ah, como post-its para escribir mis notitas. Aquí tengo unos ganchos que son dorados, que se me hacen súper cute cute. Ah, aquí tengo otra como cosita para guardar cosas. Y este también dice lo mismo, pero es un, como un, um, un stamp. Y yo le puse el stamp. Y adentro no hay nada más que estos para mi cabello. No sé por qué los tengo ahí, pero ahí están. Y aquí tengo esta, um, como bolsita de Celine. Y esto es donde venían mis lentes. Y me gustó como es blanco y negro y combina con mi escritorio, lo puse aquí. Acá atrás tengo un espejo que me regaló mi chula. Y es rosado así y combina perfectamente con mi escritorio. Y eso lo tengo acá atrás. Y esos son, aquí tengo mi florero que tengo atrás. Y esas son mis flores favoritas que son las peonies. Y esto lo compré en HomeGoods. De este lado tengo como para poner las cartas, pero puse dos libros, um, para escribir notas. Y a mí me encantan estos como journals. Es por eso que van a ver que tengo muchísimos. Aquí enfrente tengo una vela que huele riquísimo, riquísimo. A ver si la puedo abrir. Oh my God, ahí está. Oh my God, oh my God. Esta cosa huele deliciosa. Todavía no la quemo, pero me la regaló una de mis tías para Navidad, creo. No recuerdo. Y aquí encima de mis notas tengo una foto del bomboncito y yo en un como, ¿cómo se llama esto? Paper clip. Granísimo. Esto lo compré en Target. Y acá al ladito tengo este para también las notas. Pero vamos a poner esta acá. Esta es para cuando quiero escribir notas. Y este es rosita con dorado, así que combina perfectamente con mi escritorio. Y este también me lo regaló una de mis primas. Y aquí enfrente tengo mi libreta y aquí es donde escribo sus ideas de videos. O si tengo que escribir notas para una junta de trabajo o lo que sea, aquí lo escribo. Y dice, París, mon amour. Y también me lo regaló mi prima. Wow, muchas cositas que tengo en mi escritorio me lo ha regalado mis primas. Y este me encanta porque el azulito combina con todo lo demás. Y aquí en esta parte tengo... Y aquí se les voy a dar como un tip. Pueden decorar su escritorio usando cositas que ya tienen en casa. Como por ejemplo esta crema. Esta crema combina perfectamente con todo lo que tengo. Y también es útil por si acaso se sienten mis manos resecas, como ahorita voy a poner un poquito. Entonces pueden usar su crema y ya no tienen sus manos resecas mientras que trabajan. Y esta huele riquísima y es de Forever 21. Y es la Honey Sweetheart. My goodness, huele de Lidlid. Aquí al lado tengo una cajita de Too Faced. Y esta cajita, ahorita no tengo nada adentro, pero la compré y aquí es donde me vino todo mi maquillaje. Y me gusta que es dorado con rosita y también combina. Así que aquí voy a guardar tal vez cositas. No sé, no sé qué voy a guardar aquí, pero voy a guardar algo. Y la tengo aquí abajito de mi compu. Esta compu me la regaló el bombón hace como 10 mil años cuando primero empezamos a ser novios. De hecho, aquí es donde empecé a hacer mis primeros videos. Aquí en esta computadora con la cámara que viene la compu. Y acá al lado tengo un perfume que es el de... ¿Cómo se llama esta? Nanette Lepore. Ya, este es el de Nanette... Oh no, este es Salvatore for a Gummo. Este es un perfume de Salvatore for a Gummo. Y lo tengo aquí porque es azul y rosado y también combina con mis cositas del escritorio. Y acá en esta esquina tengo esta cosita que es donde guardo todas mis plumas, mis lápices. Pero, pero... Aquí solo guardo los lápices que son dorados o rositas. Así que para que combine y se vea más nice, nice en mi escritorio. Tengo mis tijeras, tengo marcadores, tengo esta pluma bien QQ. No recuerdo dónde la compré. Se me hace que en Target. Y esta también la compré en Target, en la área del dólar. Así que esto me costó un dólar. Y aquí al ladito tengo mi engrapadora dorada. Esta la compré también en Target. Me costó un poquito más de lo normal porque es dorada. Pero es ok porque me gustó muchísimo. Y luego aquí tengo a mi pick hermosa. Que es donde tengo mi tape. Y aquí atrás tengo una bolsita. Y esto también les recomiendo que hagan. Aquí en esta bolsita tengo todos mis viles, todos los papeles. Y en vez de que tengan los papeles como ahí tirados, compré esta bolsita que miren es rosado, azul. Combina con mi escritorio así para que sea más QQ. Y esa bolsita la guardo acá atrás. Y aquí tengo todas mis revistas. Tengo InStyle, InStyle y Latina. Un sueño mío, mis chulas. Y es por eso que esta siempre la mantengo aquí en mi escritorio. Es salir en la revista de Latina Magazine. Y voy a trabajar muy muy duro para que este sueño se me cumpla. Ok mis chulas, ya les enseñé lo que hay encima. Ahora vamos a ver lo que hay adentro de los cajones. Este es mi cajón favorito porque siento que se ve súper organizado, súper QQ, todos los colores se ven chulos chulos. Pero lo hice al drede. Puse cositas de aquí adentro para que se mirara así. Primero les voy a enseñar, digo les voy a hablar de los cajoncitos. Este cajoncito, no sé si lo pueden ver muy bien, pero este lo compré en Target. Y lo pueden encontrar en la área del closet, donde hay como para organizar los accesorios. Eso lo compré ahí. Ok, y aquí atrás tengo un esmalte, digo un acetona para quitar el esmalte, que de hecho se me salió. Oh my goodness, oh my goodness. Pero este lo tengo aquí por si, siempre que estoy aquí en mi escritorio me gusta pintarme las uñas. Tengo este esmalte rosita de L'Oreal. Y este azul también de L'Oreal, que lo obvio, tengo estos dos aquí adentro porque combina con todo lo demás que tengo. Aquí tengo un stamp que dice gracias en inglés. Aquí tengo estos paper clips, que también los compré en Target por un dólar. Y solamente los compré porque son del color azul que combina con todo. Este es una florecita de mi escuela que dice Fitum, y esa es la escuela donde fui, donde me gradué. Aquí tengo una libreta que dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y la semana, así para escribir las cosas que tengo que hacer para la semana. Atrás de eso aquí tengo tarjetitas, que las tengo aquí atrás. Aquí tengo una, oh casi no se ve, pero aquí tengo esta crema de EOS, que también es para las manos. Atrás de eso tengo estas post-its, que son diferentes, pero aquí las guardo por si tengo que tomar notas. Aquí tengo mi, ¿cómo se llama este? Mi irritante para los labios, es el azul. Y aquí atrás tengo un desinfectante, un antibacterial para las manos. Aquí al lado tengo esta cajita, que la compré en la 99, no, en una tienda japonesa, que tiene un montón de cosas, por un dólar, y la compré ahí. Y aquí tengo todas mis cartitas, que voy a usar para escribirles, cuando ganen sus regalos, sus cosas así, los sorteos. Aquí yo les escribo cartitas a mano, y todos dicen gracias. Esta tiene corazoncito, esta también dice gracias, y esta es dorada, con corazones dorados, o como flechas doradas. Y acá atrás tengo cositas que uso para cuando estoy viendo mis revistas, si quiero algo, uso estas como flechitas. Y es lo que tengo aquí, y todas estas tarjetitas las compré en Target, mis chulas en la área de Adola, así que les recomiendo que vayan allá, comprar sus cositas súper chulas. Acá atrás tengo otra cajita, y tengo esta libreta dorada, y mi chequera, y mi chequera está acá atrás. Ahí tengo mi chequera. Y aquí, no sé si pueden ver, pero aquí tengo dos cajoncitos también, y aquí tengo más libretitas chiquitas. Aquí tengo este para, como para, como para medir. Este otro también es para medir, una cinta para medir. Este se me hace súper cute, miren, porque se abre así, y es con brillitos. Y aquí tengo mi de este de L'Oreal, que es como un USB. Es otra cosita, una llave, y estos los tengo aquí al momento. Acá atrás tengo esta cosita, que todavía no tengo nada aquí dentro, pero se me hace que aquí voy a poner algodón. Oh, actually, aquí para cuando me quiera despitar las uñas. Y eso lo mantengo aquí. Y atrás de esto tengo otra libretita, que dice Keep Calm and Carry On. Esa me la regaló una de mis primas. Y aquí encima tengo esta cosita, que es donde guardo para mis recibos, y cosas así, para mantener todo organizado, y es como un... Oh, no, aquí es donde tengo mis cupones, mi entorno, para mis cupones. Y eso lo guardo acá atrás. Y mis chulas, este también lo compré en Target, en la área de Adola. Eso lo mantengo acá. Y eso es todo lo que tengo aquí, en este cajón. Ok, ahora vamos a ver lo que hay aquí adentro. Aquí en este van a encontrar otro cajoncito, y todos estos cajoncitos los compré en una tienda japonesa. Aquí tengo todas las plumas que no combinan, para traerlas encima de mi escritora. Así que esas se esconden aquí. Aquí tengo esas que compré en la tienda de Adola, y guardo como paper clips, y cosas así para guardar papeles. Y esas van ahí. Aquí tengo un montón de libros, como para escribir cosas, para escribir cosas que tengo que hacer. Pero tengo muchísimos, pero es porque me encanta colectarlos. Aquí al ladito tengo ese mismo, de este que dice, abre tus sueños, y explora tu nueva realidad. Y aquí, guardo todos mis recibos para el trabajo. Esto es para la hora de los taxis, es que yo se lo guardo aquí. Acá abajito, tengo esta libreta, que me regaló mi hermana. Hace, uff, como para mi cumple. Y, miren que cute cute está. Nomás que no la usa. Miren, me la regaló en 2007, y todavía no la uso, porque soy así de loca, que me gustan las cosas bonitas, y no las uso. Pero lo voy a usar, a ver cuándo, y nomás voy a, no sé, no sé qué le voy a hacer, pero aquí tienen lápices, y una libreta para escribir, y esa la guardo aquí. Atrás, tengo estas otras libretas, pero estas van a ir acá. Y acá atrás, tengo otro, como sobrecito, para guardar mis, mis, mis recibos. Acá tengo calcomanías, tarjetas para llamar a México, cuando tengo que llamar a la tienda. Una tarjeta de negocio, que estaba acá. ¿Qué más tengo acá atrás? Las plumas, y CDs, y cosas como random, hay cosas que van a venir, súper raras, allá atrás. Y atrás de eso, tengo otro cajoncito, y eso se lo voy a sacar, para que lo vean mejor. Aquí tengo tarjetas, de, como business cards, aquí tengo whiteout, whiteout, y tape, una, esta es la llave de mi peel box, tengo una extra. Aquí tengo una batería, para mi cámara, extra, más post-its, chiquitos, estos post-its, esto no sé ni qué es, pero ahí está, unos post-its de labios, así que acá atrás, tengo cosas como más, que no, no sé, más extras, que tengo hoy. Y es por eso, que esto lo guardo atrás, para que no se vea. Y acá atrás, tengo, estos como, push pins, que también los compré en Target, y más tarjetitas, para escribirles, más tarjetitas, para escribirles, más tarjetitas, aquí tengo algo, para detener mi cámara, para cuando grabo, y sí, eso está ahí atrás, vamos a guardarlo. Y eso es todo lo que hay, en este cajón, como pueden ver, este es un poquito, menos organizado, bueno, no es que esté menos organizado, pero las cosas están, menos QQ, pero aquí tengo las cosas, más como, más, como los huesivos, más de trabajo, aquí, ok, eso es todo lo que tengo, en este cajón. Ok, mis chicas, ahora hay que hablar, lo que tengo, aquí en esta esquinita, aquí tengo una A, para Alejandra Ayala, y esta era plateada, y la pinté dorada, aquí tengo un vasito, que también me regaló mi hermana, tiene una corona, una plateada, y acá al lado, tengo cosas súper especiales, y son fotitos, de todos los eventos, que he ido, son diferentes fotos, diferentes eventos, y siempre que voy a un evento, y me tomo una foto, la pongo aquí, y detrás de las fotos, tengo esta cosita, que es cuando fui a YouTube Space, y la guardo, porque soy súper cursi, y yo guardo todas las cositas, así, y este papel, es cuando llegamos, a las 10 mil chulas, que mi prima, me mandó, mi prima, mis primas, mi hermana, me sorprendieron, con un pastelito, y este papel, y dice, 10 mil, a las chulas, y fue en marzo, ya fue un año, así que, en un año, fuimos de 10 mil, a 126 mil, oh my god, ayer fue un año esto, wow, y este, cuando llegamos, a las 20 mil chulas, y ahora tengo que hacer una, para las 100 mil, pero todavía no sé, que quiero hacer, pero voy a hacer algo especial, algo especial, así que, eso es lo que tengo allí, vamos a guardar esto aquí, y acá abajito, como les dije, siempre uso cositas, que ya tengo, para decorar, esta es una bolsita, que como es dorada, y negra, decidí ponerla aquí, para decorar, aquí abajito, tengo una caja, una cajita, que la compré, en Home Goods, vamos a ver, que hay aquí adentro, porque la verdad, ni sé, oh, más libretas, oh my goodness, les digo, yo soy la reina, de libretas, tengo muchísimas, libretas, aquí tengo más, y aquí las tengo, en esta cajita, y esta cajita, la tengo aquí, aquí junto a esto, tengo una foto, del bombón, y yo, cuando estábamos, en Hollywood, una noche, tengo aquí un florero, que también pinté dorado, porque era blanco, si me hacía, y lo pinté dorado, aquí tengo una vela, grandísima, para mis chulas, esta vela huele delicioso, oh my, voy a ver, huélele por favor, huélele, no, huélele, de verdad, huele, huele como Jolly Rancher, no sé, huele tan, tan rico, acá abajito, no sé si pueden ver muy bien, sí, aquí tengo, este folder, que es dorado, dorado con rosado, este también, pero es el más, fail, no sé que se me cayó, pero se me quebró, aquí abajito, tengo este folder chiquito, que también es donde escribo, como cositas, que tengo que hacer, como pueden ver, estoy obsesionada, con los folders, y aquí atrás, tengo este libro, que es Girl Boss, y esta es la dueña de Nástica, ella escribió este libro, y lo compré, para inspirarme, así que eso lo tengo aquí, y aquí, en este bolso, tengo papeles de trabajo, papeles de la ciudad de México, los taxes, cosas así, y, un folder, super mega especial, vive también ahí, y es este, que dice familia chula, no sé si pueden ver, pero está en dorado, y dice familia chula, y aquí están todas, aquí viven todas las cartitas, que ustedes me han mandado, aquí las tengo todas, pero voy a comprar, como, unos, como, no sé cómo explicarlos, pero, para meternos adentro, y los voy a poner, en este folder, para guardarlas bien organizadas, así que ahí voy a poner, todas las cartitas, que me mandan, si me quieren mandar cartitas, les voy a dejar, la dirección, donde me las pueden mandar, acá bajito, en la caja de información, y acá abajo, no lo pueden ver, pero voy a subir lo que tengo, tengo este libro, de Lauren Conrad, que me regaló, una de mis primas, y está, oh my goodness, tiene mucho polvo, pero esta no la regaló, hace años, me hace que en como, 2009, no me acuerdo, cuando me lo regaló, pero es un libro, de belleza, y también tengo esto, donde guardo, como, también papeles, y cosas para escribir, notas, que también me regaló, mi prima, y tengo más libros, abajo, y también tengo, este florero, que lo tengo abajo, que también, para combinar, con todo lo demás, es azul, con rosado, y es mis flores, son las flores, que me hacen feliz, hoy ya se lo compré, en Michaels, y aquí tengo, este cuadro, que dice, son diferentes, como libros, y es rosado, con azul, que también combina, con toda mi oficina, y este lo compré, en Bed Bath, and Beyond, ok mis chicas, espero que les haya gustado, pero ya saben, ya saben, que a mí, me gusta regalar las cositas, así que yo les quiero regalar, estas cositas, para que ustedes, también hagan su, en su oficina, o su esquinita, o su área, donde se inspiran, para que la hagan, así bien chula, bien chula, les voy a regalar, un librito, que dice Journal, para que ahí escriban, sus sueños, sus metas, que quieren cumplir, y para que las cumplan, lápices, plumas, cositas que, para inspirarlas, así que, lo único que tienen que hacer, es, agarrar la foto, que voy a subir, a mi Instagram, que también va a estar, en Facebook, y subirla, a sus redes sociales, y poner, chula, oficina, y compartirlo, con sus amiguitas, y sus amiguitos, y yo voy a estar buscando, ese hashtag, y lo voy a estar buscando, en Instagram, y en Twitter, para que lo compartan, y ahí voy a poder ver, quien se va a ganar, estos regalitos, que les voy a regalar, no se olviden usar, el hashtag, chula, oficina, para yo poder saber, y si no tienen Twitter, o Instagram, pueden compartir, el video, haciéndoles share, para que todas las chulas, de su familia, sus amigas, también lo puedan ver, y dejarme un comentario, que lo compartieron, yo voy a estar viendo, quien está compartiendo el video, sorteo, va a ser por una semana, así que por una semana, lo pueden compartir, y lo pueden hacer share, en Instagram, y Twitter, y darle manita arriba, si les gustó, compartir este video, con sus amiguitos, porque eso me ayudaría muchísimo, 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 y hay que ver, si podemos llegar, a las 6 mil likes, vamos a ver, si le podemos dar, 6 mil likes, y 6 mil de mis chulas, que me pueden llegar, para llegar a las 6 mil, gracias por todo su amor, por todo su apoyo, por todo lo que me dan, y les mando muchos, besitos tronados, bye,